Música Mi nombre es Manuel Moreno López, nacido aquí en Aguascalientes, Aguascalientes. Fui profesional en varios equipos. Mi inicio aquí en Aguascalientes fue en el Nacional Benito Juárez. Me representé a Aguascalientes en México, en Puebla, en varios lados. Y el Club Toluca me invitó a ser de su equipo. Y me fui a los 16, casi 17 años. Aquí en tercera división mis hermanos jugaron. Y ellos son los que me iniciaron aquí, en esta misma cancha del Deportivo Ferrocarrilero. Tengo una hija, ya jugó también los centroamericanos, panamericanos. Y jugó un mundial de fútbol. Se llama Andrea Moreno. Lo más hermoso del fútbol es viajar, competir contra otros jugadores. Es hermosísimo. Yo jugué uno de los torneos más importantes del mundo, que es el Juave Lange, que se realizó en el Estadio Azteca en México en 1982, donde le ganamos a Brasil y ganamos la medalla de oro. Yo me retiré a los 35 años del fútbol. Y actualmente me han contratado en la Escuela del Deporte de LIDEA. Y me siento muy contento. Me encanta entrenar con niños, porque son la base del fútbol mexicano, que próximamente llegarán a representarnos en ligas y en torneos internacionales. Si la familia le da esos valores al niño desde pequeño, que empiecen a entrenar, que empiecen a construir este México que tanto nos gusta, con el deporte, para evitarnos tantos vicios que tenemos, vamos a progresar mucho. ¡Gracias!